En un carro de la Chrysler, un automóvil creyente, se suyó, subí Mauricio, él dice sí, muy contento, como Iván, no hay más y más de él. Que los bajarían ya muertos, fueron cuatrocientas libras, mortas que habían soltado, fue jugado del destino, miren como les malaron, y leyeron raíz del contrario. Y les pago con un malazo, en el asiento de atrás, y en la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, chiquero al lado derecho. Y leemos por los recuerdos.